Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos encontramos desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y es que el día de mañana hay graduaciones en la máxima casa de estudio, nuevos profesionales que ingresan a las filas de nuestro país. Vamos a tratar de conversar con ellos. Es larga la fila, están en el trámite de la TOGA. Vamos a hablar con ellos. ¿Cuál es su nombre, joven? Elsa Zelaya. Elsa, ¿de qué se gradúa usted? De pedagogía. Óigame, ¿y a qué hora son las graduaciones? A la mañana, a las dos de la tarde. ¿Y cómo se siente de que se está graduando? Muy feliz, un logro más. ¿Le costó graduarse en la universidad? Sí, mucho. ¿Sacrificio? Mucho sacrificio. ¿Ya trabaja en el sistema? No, no, aún no. Desempleada. Desempleada, pero muy pronto va a encontrar una plaza. Eso lo estamos diciendo. Vamos a conversar aquí con más de los jóvenes. ¿Cuál es su nombre? Killing Zavala. Killing, ¿de qué se está graduándose? Killing Zavala. Killing Zavala. ¿Sicología? Mañana, ¿qué horas? Bueno, me toca de dos a cuatro de la tarde. ¿Y cómo se siente? No, contenta. La verdad, es un gran logro, un éxito. ¿Le costó graduarse en la universidad? Bueno, como la verdad ya trabajo, entonces sí, tenía que venir por las noches a estudiar, entonces me tardé mi algo. Muchísimas gracias. Bueno, graduación es el día de mañana. ¿Cuál es su nombre, joven? Ángela Velázquez. ¿De qué se está graduando? Microbiología. ¿A qué horas le toca la graduación? De dos a cuatro de la tarde. ¿De dos a cuatro mañana? ¿Está haciendo el trámite de la toga? Así es. Esperando. ¿Cómo se siente de obtener ese título? Bueno, feliz y a buscar trabajo. ¿Todavía no encuentras trabajo? No, todavía no. Muchísimas gracias. Bueno, el día de mañana en la máxima casa de estudio hay graduaciones de diferentes carreras y esto se va a llevar a cabo a partir de las dos de la tarde. En estos momentos los jóvenes que se van a graduar el día de mañana están realizando el trámite para que les alquilen la toga y poder estar presentes mañana. Nuevos profesionales se entrega a la máxima casa de estudio. Compañeros, con esta información retornamos a Estudios Principales de Hable Como Habla Televisión Digital.